¿Qué tal campeones? En el siguiente vídeo, hinchas de la selección peruana piden nacionalización de Ignacio da Silva y arma una muralla en la defensa peruana. Además, el equipazo de cristal con la llegada de Pasquini. El brasileño Ignacio da Silva es el mejor central de Sporting Cristal en los últimos años. Fue una de las figuras en el triunfo ante D. Strongest en La Paz y los hinchas celestes piden su pronta renovación y hasta nacionalización. Este pedido puede ser considerado por la federación peruana. El nivel del brasileño está por encima de la liga peruana, por lo que no sería descabellado que pueda tener una oportunidad de vestir la blanquirroja. Con 26 años, cuenta con una jerarquía increíble y formaría una gran muralla al lado de Carlos Zambrano. ¿Se imaginan a Ignacio con la mica peruana? Por otro lado, con la inminente llegada de Nicolás Pasquini a Sporting Cristal para afrontar el torneo clausura, en Tienda Rimense ya empiezan a planificar lo que será la segunda parte del año. En ese sentido, el técnico Tiago Núñez podrá contar con un once de lujo y que de verdad pondrá a temblar a los rivales, incluyendo al actual bicampeón del fútbol peruano. Hasta el momento, se conoce que Pasquini, lateral izquierdo, solo espera finalizar su contrato en talleres para unirse a Tienda Rimense. De esta manera, el poderoso equipo de Sporting Cristal tendría para el crausura, sería así. Renato Solis, Gilmar Lora, Ignacio da Silva, Gianfranco Chávez, Nicolás Pasquini, Jesús Pretel, Leandro Sosa, Yoshimario Tun, Alejandro Hover, Joao Uri Maldo y Brenner Marlos. Pero eso no es todo, pues con la llegada del refuerzo, los celestes también tendrán más opciones en la banca, haciendo que Núñez tenga diversas herramientas de recambio, teniendo así estos suplentes, Alejandro Duarte, Rafael Lutiger, Leonardo Díaz, Gabriel Alfaro, Flavio Alcedo, Jesús Castillo, Adrián Ascues, Justin Alarcón, Washington Goroso, Irven Ávila y Diego Otoya. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será suficiente para lograr competir a nivel internacional y en el torneo clausura? ¿Creen que Cristal, este fin de mes que se enfrenta Fluminense, le llegará a ganar en el Maracaná para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores? Comenta y no olvides dejar tu buen like. Nos vemos en un siguiente vídeo.